El disco lo grabamos en directo hace un par de meses y tuve la suerte de contar en él con un buen amigo al que le doy las gracias porque es el responsable de que yo esté aquí esta noche y es un artistazo que es Manolo Tarancón así que antes de nada voy a pedir un fuerte aplauso para él que es responsable directo de La viejita y esta canción se llama En Camino y la canté con él en el disco Algunas noches tiendo la ropa y me quedo flipado del frío que desprendes aquí Si me tocas o será que estoy solo y contigo otras veces sigo durmiendo y sueño con todo prohibido Me despierta tu pelo me roza y siento de nuevo en mi espalda tu frío y luego mido el tiempo que dedico a regalarte y no me extraña que te desfueza de verdad Si solo soy un despedismo, soy la mitad de lo que buscas, soy el miedo que te alumbra Soy el fin que nadie quiere adelantar Y una vez me dijiste que todo lo que yo te he dado aprendí a comer y almería en agosto O un algodón empapado de gasolina Lo que sí te callaste Y hay veces en que cuesta seguir adelante Que como yo también dudas y todo Lo que está de paz no es importante Y luego mido el tiempo Que he tardado en encontrarme Y me sorprendo de que estés aquí es verdad Si el pasado es un reflejo y lo que viene está aquí mismo es tan real como el abismo Que separa hoy tu ambición de mi necesidad Pero si luego se acaban o no nos deberemos nada Y por si acaso no me dejes engañar No lo pienses lo que viene está camino ya Ah, 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 está camino ya Ah, 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 ah Muchas gracias, de verdad Esto es una maravilla ya estáis todos sentados, callados, es raro, no os estoy acostumbrado. Y atentos, bueno.